Música Felicitaciones a toda la gente de Merlo por esta feria que como siempre le da a la gente la oportunidad y a los autores también de conocer a mucha gente e intercambiar un montón de cosas lindas como las que se pueden intercambiar acá. Muchas gracias Merlo. Sigan siendo merlenses y sintiéndose orgullosos de tener un hermoso lugar como el que tienen. Música La gente es muy cálida y para mí un orgullo estar acá como todos los años. Y la gente se puede encontrar con el libro, con los autores y claramente es un estímulo. Yo creo que particularmente para los jóvenes es también una invitación a la lectura, a la escritura, así que las ferias del libro son fundamentales. Música Considero importantísimo el enorme esfuerzo que hace el municipio para sostener un espacio como la feria en un contexto de ataque a la cultura, hay que celebrar este tipo de reuniones, este tipo de convocatorias. Música Me gusta que se siga realizando y que las escuelas puedan seguir participando y poder acercar la cultura a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Música Para la gente estos espacios gratuitos son necesarios y creo que son fundamentales. Música